Hola, te damos la bienvenida a este video tutorial donde te diremos paso a paso qué hacer para llevar a cabo tu registro al proceso de admisión 2021 e ingresar a los bachilleratos de la Universidad de Colima. Del 19 de abril al 19 de mayo, es importante tomar en cuenta que para iniciar el proceso necesitarás una computadora, tableta o incluso tu celular, además de conexión a internet. Lo primero que debes hacer es ingresar al link que aparece en pantalla. Completa los campos que se te muestran. La zona la seleccionarás de acuerdo con tu domicilio. Es muy importante que te asegures de registrar un correo electrónico válido ya que ahí se te enviará información importante sobre el proceso. Entra al correo que registraste. Debiste haber recibido tu hoja de datos básicos. Ahí vas a encontrar tu matrícula, contraseña y datos esenciales que usarás más adelante. Te recomendamos guardar o imprimir esta información ya que se requerirá durante todo el proceso. Imprime el formato de pago del arancel al proceso de admisión por $700. Deberás cubrirlo en las fechas establecidas, en cualquiera de las siguientes opciones. Tiendas de conveniencia kiosco, que es la más recomendable ya que se podrá validar en dos horas máximo. O cualquier sucursal de Banco Santander, donde tu pago se podrá validar hasta dentro de 24 horas hábiles. Ten cuidado de no pagar dos veces el mismo formato y en caso de haber generado varios registros, conserva solo el que pagaste. Si eres aspirante al bachillerato semi-escolarizado, deberás registrarte como foráneo y esperar la validación por parte del plantel para continuar con tu proceso de registro. 19 de abril al 20 de mayo. Entra nuevamente a la plataforma en la que te registraste para que valides tu pago. Una vez hecho esto y hayas revisado que tus datos sean correctos, da clic en el apartado Registro al examen Ceneval o directamente en la página que ves en pantalla. Una vez que ya entraste, tienes que asegurarte de completar todos los datos y secciones que aparecerán. Son cinco secciones. Si no lo haces, tampoco se generará el registro y no podrás presentar examen de admisión. Si ya terminaste de llenar todas las secciones de la página de Ceneval, entra a la pestaña de Hoja de Ubicación. De acuerdo con tu preferencia, ordena las opciones que te aparecerán. Muévelas al recuadro derecho, en el orden que tú quieras. Para este paso te sugerimos estar en compañía de tus padres o tutores. Cuando hayas terminado, puedes guardar los cambios e ingresar cuantas veces quieras a modificarlo. Una vez que lo imprimas, ya no será posible cambiar las opciones. Imprime dos juegos de la Hoja de Ubicación. Pide a tu papá, mamá o persona tutora que las firme con tinta azul y entrégalos al plantel donde harás tu examen de admisión el mismo día de la prueba. Del 1 al 16 de junio. Vuelve a entrar al sistema para obtener el pase al examen de admisión 2021. En ese documento te diremos en qué plantel, fecha y hora debes realizarlo. Imprímelo, fírmalo con tinta azul y entrégalo el día de tu examen. 17 y 18 de junio. La aplicación del examen de admisión, Exani 1 de Ceneval, se llevará a cabo durante dos días en dos horarios. Turno matutino de 8 a 10.30 horas y turno vespertino de 12.30 a 15 horas. Asiste al bachillerato el día y la hora que te corresponda, 30 minutos antes de la hora de inicio de la aplicación. No olvides portar tu cubrebocas correctamente desde tu entrada hasta que te retires del plantel. Que tampoco se te pase llevar los dos juegos de la hoja de ubicación firmados por madre, padre, tutor o tutora legal con tinta azul. Tu pase de ingreso al examen de admisión. Una credencial con fotografía. Dos lápices del 2 y medio. Borrador y sacapuntas. Hasta el 16 de julio. Ingresa nuevamente a la plataforma de registro para que captures tu promedio final de secundaria y adjuntes en formato JPG o PDF tu certificado oficial de secundaria o dictamen de revalidación de estudios. Ten cuidado de adjuntar el documento correcto y asegúrate de que sea legible. 9 de agosto. El 9 de agosto podrás consultar los resultados en el sitio web universitario cuya dirección ves en pantalla. Si quedaste aceptado o aceptada en uno de los bachilleratos universitarios, ingresa a la dirección que aparece a continuación. Con tu matrícula y contraseña para que puedas llenar e imprimir todos los documentos que ahí encontrarás. Solicitud de inscripción a primer semestre, acuse de recibo de documentos y formato de pago referenciado. Haz tu pago en las fechas establecidas y acude al plantel correspondiente con la documentación requerida para completar el trámite de inscripción en la fecha y hora que te asignen. Como apoyo puedes descargar y consultar la guía del aspirante 2021 en la dirección que aparece abajo para conocer a detalle el proceso y las actividades a realizar. Para mayores informes puedes contactar al plantel de tu preferencia o a la dirección general de educación media superior al correo dgms arrobaucol.mx o al teléfono 312-31-61065. Y recuerda, el bachillerato universitario es para ti. financiera o al fórmula 312-31-41065. Y ahora en el caso de laución media del estudiantegov.mx o al fórmula 312-31-8675. Y ahora en el caso de la